Y bueno, todas las encuestas que se dieron en ese momento, ninguna de ellas revelaba una gran diferencia entre el resultado que iba a tener Santos versus Mocos, todas daban un empate técnico, y bueno, eso no sirvió para nada. Al final, pues lo que sirvió son las predicciones, ¿no? ¿Qué se necesita para hacer una buena encuesta? Una buena encuesta, en términos probabilísticos, esto ha sido estudiado, hay varios artículos, demuestran que si usted no tiene 18 mil personas en su encuesta, pues el error que está cometiendo es muy grande. 18 mil encuestas con representatividad nacional, en las ciudades, en los departamentos por allá bien alejados, en los municipios, en las veredas, eso cuesta una plata, ¿no? Y nadie se atreve a hacer 18 mil encuestas en las contiendas electorales, pues uno, porque es muy caro, pero dos, sobre todo, porque modelar el fenómeno electoral no se trata de recoger encuestas. Modelar el fenómeno electoral se trata de una, es decir, es un tipo de diferencia que trasciende el mostreo, por una sencilla razón. Una cosa es que usted pregunte cómo son las condiciones en términos de calidad de vida, por ejemplo, en su hogar. Y otra cosa es que usted pregunte por quién va a votar. Son dos fenómenos totalmente diferentes. En términos de estadísticas oficiales, efectivamente, el único método que provee una base con respecto al método científico, una base apropiada para realizar inferencias, sí es el mostreo. Pero, en términos de encuestas electorales, el mostreo proveería una base adecuada que se cine al método científico para la percepción. Para cuando a usted le preguntan, si las elecciones fueran mañana, ¿usted por quién votaría? Siempre se plantea la pregunta y la pregunta resulta poner en una situación que no es cierta al respondiente, porque el respondiente está enfrentándose a la pregunta dos meses o dos meses antes. Entonces, nosotros pensamos un rato esto, hace algún tiempo, y de ahí salió toda una idea de rehacer el modelamiento electoral y plasmarlo como un problema de moderamiento, no como un problema de mostreo. Porque es que dos meses antes de votar, en dos meses pueden pasar muchas cosas. Faltan siete semanas para que se termine la campaña presidencial en Estados Unidos y pueden pasar mil valles. Cualquier cosa puede pasar. Entonces, ahora, hacer una encuesta grande, inclusive a pocos días antes de la elección, pues no es un negocio. La gracia es tener las predicciones justo ahora, dos o tres meses antes, y que se vayan afinando y afinando y afinando, y a medida que yo vaya haciendo predicciones, que vaya pasando el tiempo, que se acerque el tiempo de la elección, pues yo ya tenga una predicción bastante precisa que no vaya a pasar. No todas las encuestas son igualmente importantes, y voy a hablar un poco acerca de estas consideraciones. Oigan, detrás de esto sí hay datos, por favor. Pero primero quiero plasmar, digamos, en estas diapositivas, de lo que se trata esto, de cómo yo cambié el paradigma del muestreo. Yo escribo un libro de muestreo, entre otras cosas. Yo soy un muestrista. Pero al momento de predecir las encuestas, yo me quito ese sombrero y me pongo el desmodelador. El de una persona que piensa más en la realidad del fenómeno, que en tener un tamaño de muestra adecuado, con unas condiciones adecuadas, con un error de muestra adecuado. No todas las encuestas son iguales, eso lo tiene claro Nate Silver. Nate Silver es el estadístico más famoso de Estados Unidos. Es una superestrella, es un rockstar. Acá tuvimos el año pasado a dos personalidades del mundo de la estadística, en este auditorio inclusive, y en el habla grande. Donald Rubin y Hadley Wickham. Hadley Wickham, pues algunos de ustedes lo conocen por sus contribuciones a él, en términos de la gramática, de los gráficos, de la gramática, de la lectura de base de datos y del procesamiento estadístico. Y para nosotros, él es un rockstar. Y haberlo tenido acá es impresionante. Él nos decía en un almuerzo, como que él pudo conocer una vez a Nate Silver, y él se sentía muy orgulloso de eso. O sea que este man predice elecciones, predice los Oscars, predice quién va a ganar el mundial, predice de todo. Y ESPN lo contrató, tiene un portal que se llama 538, usted lo puede buscar en internet, este man predice de todo. Y uno de los éxitos de este señor, que durante dos elecciones seguidas, ha predicho con una precisión del 100% qué va a pasar en cada estado de los Estados Unidos. Ustedes saben que en Estados Unidos el ámbito electoral no es igual, aquí en Colombia se gana por la mayoría de votos, allá no, allá se gana por la mayoría de votos electorales. Usted tiene que ganar muchos estados para ganar la presidencia de la república, de la presidencia, perdón. Acá usted gana la presidencia de la república si tiene la mayoría de votos. Y una de las cosas que ha aprendido él es que no todas las encuestas son iguales, y no todas deberían pesar lo mismo en términos de hacer la predicción. Acá está un pantallazo de 538, esto lo consulté hoy. Hay aquí pues algunas posters que son digamos casas encuestadoras o instituciones que hacen encuestas que en Estados Unidos no solamente son digamos empresas como Ipsos, hay también instituciones académicas, medios de comunicación, Google también hace encuestas. Bueno, digamos que el repositorio auditorio de instituciones o agentes que hacen encuestas de nuestro maltrato y que aquí en Colombia, sin embargo él se dio cuenta que oigan, todas las encuestas tienen un error, pero algunas están equivocando más que otras. Y entonces durante cierto tiempo él vio cuál era digamos esa desviación que tenían las encuestas, cómo habían sido, cuál era su performance en términos de lo que ellos dijeron que se pronosticaba versus la realidad y les dio una ponderación. Él pondera con letras. Por supuesto detrás de esto hay algún algoritmo que es fácil de replicar y va desde la A hasta la F. La F es una encuesta como que ahí se hizo por hacer y en A hay muchos, hay unos como tres niveles, A más, A dos, doble estrellas, triple estrellas, y eso está dependiendo de ciertas cosas. Por ejemplo, no es lo mismo, eso ya lo vamos a ver más adelante, una encuesta realizada con todas las de la ley, ayer, que tiene un error de mostreo pequeñito, a una encuesta que se hizo ayer por internet, que ni siquiera tiene un diseño probabilístico bueno, no debería empezar lo mismo. Además, Daniel Coronel no saca este reportaje en la revista Semana, yo no sé si ustedes vieron que hace como tres o cuatro semanas o cinco tal vez salen en primera plana en la revista Semana en la portada diciendo él no va a perder. Hay una tendencia a que pierdan, no. Y Daniel escribió una columna, perdón, el señor Daniel Coronel, dice los problemas de una encuesta. Las encuestas no solo reflejan opiniones, sino que las crean. Estas, cuyas limitaciones, esta es refiriéndose a esa encuesta en donde supuestamente ganaba el no, dice cuyas limitaciones conocemos ahora, fue presentada mundialmente como la extrema unción temprana del plebiscito, donde el no estaba ganando. En la columna, si ustedes la pueden leer, él expresa como el gerente de estos Ipsos, reconocía que efectivamente no era una encuesta hecha para dar este tipo de estadísticas y que era más bien como un sondeo, era como una encuesta y ya que íbamos a preguntar, pues preguntamos también por el plebiscito. Y hay que tener muchas consideraciones. Habiendo dicho eso, hay una cosa que es importante en términos de las predicciones electorales y es la edad de la encuesta. ¿No es lo mismo una encuesta vieja? ¿Pero buena? ¿A una qué? ¿A una vieja que encuesta? ¿A una vieja que encuesta? La edad es importante, ¿no? Eso nos lo pueden decir muy bien a paralizar. La edad es importante, entonces yo no puedo darle el mismo peso a una encuesta de hace un mes que a una encuesta que se va a realizar ocho días antes de la elección. No solamente la edad es importante, ustedes se han visto que en todas las encuestas hay un porcentaje de indecisos cuando, por ejemplo, en el plebiscito, pues no puede ser indeciso. Es decir, si usted va a salir, se levanta, se baña, va por ferias, hace la fila, usted vota. ¿Cierto? Y creo que acá hay una lección que aprendimos y es ¿qué hacemos con los indecisos? Que no son inocuos y pesan muchísimo cuando ustedes, ahorita les voy a mostrar un poco de los datos con las que estoy haciendo esta predicción que está a medio hacer porque siguen sacando encuestas, sigue pasando una cantidad de cosas y entonces tengo una predicción medianamente decente, pero que se va a alimentar mucho más a medida que pasa el tiempo. Entonces, a los indecisos hay que repartirlos. ¿Cómo lo repartimos? 50-50, 50 para el sí, 50 para el no. Quiero repartirlos inteligentemente, como dijo la amiga de Cristo. Entonces, cuando usted reparte inteligentemente, usted se está deshaciendo de este problema, de este fenómeno porque no es lo mismo decir que una predicción va 60 para el sí, 40 para el no, que 40 para el no, 20 para el sí y el resto indecisos. Lo mismo pasa en términos electorales. Digamos, cuando tengo una contienda donde hay candidatos, yo tengo que repartirlos. La repartición de esto la hacemos con algoritmos valencianos, en particular hay modelos estadísticos, pero la forma como repartimos esto lo hacemos con códigos valencianos. pero no solamente la repartición y la edad son importantes, hay muchas otras cosas. Toda la exposición en medios es importante, las menciones en Twitter son importantes, la cantidad de personas que retuitean un mensaje de un candidato son importantes, lo que está pasando en las redes sociales eso es importante, la cantidad de minutos que tiene un candidato por propaganda es importante pero es más importante la exposición que le dan los medios digamos en términos de minutos y es en televisión la cantidad de entrevistas que tiene un candidato ustedes se acuerdan que siempre como que Marta Lucía Ramírez demandaba para que la entrevistara ¿si se acuerdan? porque no es porque quiera rodar, es porque eso muere, ¿no? entonces en términos de hacer predicciones electorales no solamente la vejez de la encuesta no solamente la repartición de los indecisos sino que también hay otras variables que le pegan a esto y que tienen que estar correlacionadas apariciones en TV ¿cómo está la economía? es decir si las expectativas de los votantes son positivas eso tiene una connotación en términos de la correlación con la elección pero si las expectativas económicas de los votantes son negativas pues entonces también tendrá otro tipo de connotaciones la imagen del candidato en Estados Unidos está pasando algo increíble los dos tienen muy mala imagen pero aún así la gente va a votar en contra es como que bueno toca ir a votar para que no vean el otro ¿no? pasa algo parecido acá con el sí ¿no? que la imagen de Santos está como por el piso un poquito ¿no? pero de todos los modos hay gente que siente que bueno tienen que ir a votar no solamente eso sino que si ustedes se fijan cuando cuando se muestran las tendencias de las encuestas y eso pasó ahorita con la Texco tuvo dos mediciones con un periodo de una semana de diferencia en una el sí ganaba por 68% y en el otro el sí ganaba por 52% ¿no? o sea una brecha bastante grande eso no pasa pues digamos pasa en términos de que yo tengo una encuesta y algunas preguntas y la gente está respondiendo así pero yo tengo que tener en cuenta que realmente lo que yo tengo que extraer de ahí es la señal hay un libro de Nate Seedman que se llama la señal y el ruido y básicamente se trata de esto usted tiene acá una lectura de datos y usted tiene que sacar el componente rojo de ahí todo lo demás es ruido y en esos términos utilizamos este paradigma que es el paradigma valleciano para hacer las predicciones electorales y con este paradigma nosotros vamos a ser capaces de replicar millones de veces unas realidades que van a ser modeladas y de las cuales yo voy a tener que sacar datos que son nada más que pronósticos al final este paradigma tiene tres componentes el primero es la información previa que está aquí como PDT y la información previa es importante yo no puedo desconocer lo que lo que pasó uno no puede desconocer por ejemplo que en términos de las elecciones pasadas presidenciales Clara López sacó un millón de votos y después estaba haciendo una propaganda por Santos este millón de votos a mí para dónde va uno no puede desconocer que en términos de las elecciones presidenciales las últimas que pasaron Zuluaga sacó seis millones y medio de votos no lo podemos conocer entonces no solamente son las encuestas también tiene que hablar aquí la información del pasado información que de cierto modo pues debe ser siempre relevante por el otro lado está lo que llamamos la verosimilitud que es para multiplicar estas dos cosas y lo que le sale va a dar su pronóstico y la verosimilitud es lo que está pasando ahora y lo que está pasando ahora pues no es otra cosa que el resultado de los sondeos que yo tengo resultados que previamente han sido ponderados suavizados linealizados correlacionados también con otras variables auxiliares la multiplicación de esas dos cosas me da como resultado un pronóstico un pronóstico que está condicionado a los datos entonces es cuál es mi pronóstico dado que está pasando esto actualmente pero también que tengo esta información auxiliar previa que me sirvió para hacer este pues para llevar a cabo este tipo de inferencia hablamos de la verosimilitud la verosimilitud es esto en términos de previsito son los datos que yo encuentro de encuestadoras que la primera salió como el 7 de julio de Ipsos esta decía que el sí era 56 el no 39 después volvió a salir un mes después diciendo que sí 39 y no 50 con un porcentaje del 11% y por acá tenemos la última que les contaba textos diciendo 65 casi versus 55 10 puntos de diferencia sucedieron en fechas distintas sucedieron en contextos diferentes algunas de ellas son telefónicas otras son presenciales ninguna es online hombre y que podemos darnos cuenta de ahí hay que montar una encuesta de muy pocas realmente muy pocas si es online la ponderaría de otra forma si es telefónica la ponderó de otra forma no todo el mundo tiene puede contestar su teléfono no todos tienen teléfono aparte de eso y los que contestan el teléfono están sesgados digamos hay cierto sesgo de selección ahí entonces lo que vamos a hacer es como darle cierta condenación a cada tema de las encuestas con esto si yo reúno todo esto y hago un modelo desuavizado pues encontraría que si yo me voy por las encuestas el 65% de las personas va a votar por el sí y no un 35.5% pero eso no es lo que yo quiero yo no quiero un promedio de encuestas no quiero simple es decir no hay que ser muy inteligente para hacer un promedio ponderado de encuestas yo quiero meterle a esto muchas más cosas entonces le voy a meter la información previa no puedo desconocer esta realidad que acaba que sucedió hace poco 7.400.000 para Santos 6.900.000 para Zulvaga el país dividido las costas votando por la unidad nacional el interior votando por el centro democrático el caballito de batalla de Juan Manuel Santos era la paz me eligieron para hacer la paz no creen que ese caballito de batalla está correlacionado con el sí del plebiscito está correlacionado más aún hay han habido exposiciones a los medios pues a todas las que quieran prensa buena hacia el sí prensa mala hacia el no descalificaciones de Juan Manuel Santos a Uribe de Uribe hacia Juan Manuel Santos todo eso va marcando ¿no? todo eso va marcando y tengo que meterlo en el modelo tengo que meterlo en el modelo una vez yo considere todos estos datos lo que voy a hacer es una simulación la forma más sencilla de hacerla en un setup valenciano es con Montecargo entonces yo voy a crear 5 realidades con todos estos datos cada una de millones y millones de datos acá solo estoy poniendo 10.000 datos cada una de esas líneas punteadas constituyen la cadena de marco son las primeras 10.000 realizaciones meter pues más de un feo menos de nada mejor dicho y acá estoy extrayendo la señal de esas cadenas verifico la convergencia un poco que esto pues digamos detrás de esto hay un setup de probabilidad esto tiene que tener cierta forma efectivamente la está teniendo yo quiero averiguar dos cosas acá el número de votos por el sí el número de votos por el no el porcentaje de votos por el sí el porcentaje de votos por el no con este setup que les estoy contando dan estos resultados ¿no? no está tan tan débil el no en este momento la predicción es que el 40% de los votantes se va por el no si hay 10 millones de personas 4 millones se van por el no no solamente eso sino que para cada realidad yo tengo que extraer la señal ¿no? y ahí estoy trajiendo la señal o sea por ahí están las fluctuaciones de Atexco que me dicen que se cambia la tendencia en un 10% en un día pero eso no puede ser así yo tengo que extraer la señal la señal es la línea que está ahí y eso tiene que ser digamos eso tiene que ser un insumo para mi pronóstico al final estas son las predicciones 39.9 para el no 60.1 para el sí en este momento en el 2 Santos puede embarrarla más ¿no? el otro también bueno ahí puede pasar cualquier cosa ¿no? yo lo que creo es que ya las farla ha ganado tanto que ya no no más o sea no pueden hacerlo más pero esto se va a mantener por acá no creo que esto cambie mucho pero no terminamos ahí queda una pregunta esto es una tendencia digamos a nivel nacional en donde estoy cogiendo menciones en Twitter menciones en redes sociales minutos en los noticieros todo esto va por semanas estoy haciendo un modelo allá detrás 30 millones de datos por 5 son 150 millones de datos que estoy creando estoy extrañando la señal de eso pero me falta hacer algo y es ¿qué va a pasar con los departamentos? eso es importante y ahí es donde Mr. P conoce a SAI Mr. P es una técnica de modelos de modelación propuesta por dos investigadores gringos Andrew Gelman y Roderick Little por allá en el 90 y algo y de lo que se trata es de unir estas dos cosas el acrónimo es multilevel regression la P es de post-estratification y entonces lo que él hace es modela esa señal dentro de cada post-estrato porque resulta que los post-estratos son importantes definición de post-estrato es un subgrupo poblacional que tiene una caracterización demográfica definida entonces si este señor es joven y está diciendo que va a votar por el SII y además estudia en una universidad pública y además no sé qué y si se hace más y resulta que él como él hay más personas y entonces de lo que se trata este Mr. P es de que yo le voy a conectar esa información que yo pude reconectar de las encuestas no de la última de todas las encuestas a ese agregado en Colombia y una vez haga eso utilizo SAI SAI Small Area Estimation es una técnica estadística que le permite a través de un modelo mixto llegar a un mapa como este en donde yo le estoy diciendo no solamente va a ser 60 40 sino que la distribución del voto va a ser así lo blanco es no lo verde es así en conclusión el modelamiento de la intención de voto trasciende la teoría de muestreo no solamente se trata de encuestas no solamente se trata de modelamiento se trata de hacer las dos cosas inteligentemente a la vez se generaron 30 millones para cada cadena se generaron 30 millones de datos simulados desde un acercamiento valesiano el acercamiento es de tipo de industria multinomial si votan 10 millones 4 van para el NO la probabilidad de que el SI gane en todas las simulaciones que hicimos es del 97% ya está definido el SI no va a ganar en todos los departamentos del país y eso nos lleva a la conclusión grande e importante de que este no es el fin del conflicto muchas gracias bueno si hay preguntas señor yo no estoy participando en eso yo soy colombiano en fin que opinión de los CDN del Iowa Electronic Market de los prediction markets que tienen muchísimo peso en las elecciones es decir que el Iowa Electronic Market ha predecido las últimas elecciones tanto parlamentarias o el Senado de los Estados Unidos como Obama las últimas dos presidentes de Obama y Obama y en general que opinión tiene los precios de los padres a mí a mí me gusta todo lo que tenga un diseño por detrás y cuando hablo de diseño es un modelamiento definido como estos una curiosidad por ejemplo Andrew Gelman hizo una encuesta por electrónica online el dispositivo de respuesta era un Xbox claramente no es una muestra probabilística no tiene nada de probabilístico eso hay un claro cerdo de selección si usted compra Xbox y no Playstation es diferente ¿no? ¿qué hace un mayor de edad jugando Xbox además? sin embargo con los datos recolectados por Microsoft y Mr. P hay un paper muy lindo en Political Science en donde llegan a resultados digamos el pronóstico pero pilas que no es un pronóstico de procesar los datos brutos sino es un pronóstico en donde se miran los agregados poblacionales como esos le pegan a los demográficos y expanden los demográficos entonces con una encuesta no probabilística es posible hacer predicciones bastante precisas lo que pasa es que necesito pensar bien en el modelamiento y pues a mí me parece que todo lo que dé resultado está bien y además no nos tiene que dar la fórmula yo coge si eso pasara aquí en Colombia yo cogería esas predicciones y las metería a mi modelo también creo que con eso les respondo super las valorearían señor una tabla interesante que era como las encuestas de las cuando estaba de los signos empezó a mostrar los datos de las encuestadoras históricamente como se habían y me llamó mucho la atención las primeras dos porque las hizo el mismo encuestador y con un día de diferencia y se bajó de 50 y se dice de 50 y se dice pero que pasó para que en un día el 6% se hubiera volteado y lo hubiera encontrado al final fue el RCN o sea ¿qué opinas al respecto? ¿no sería eso el ruido? no van a ayudar al final lo que usted quiere hacer es extraer la señal y darle el ruido por ahí no sé si RCN tenga que ver con eso si es para donde intenta llevar su pregunta pero si sí pues extraemos la señal con el modelamiento entre otras cosas el peso que se le da a Ipsos no es muy alto porque ese tipo de cosas no pueden pasar es decir se puede pasar pero que una encuestadora saque dos pronósticos con tan poquitos de diferencia no merece que la condenemos mucho pero ahora solo tengo cuatro encuestadores en Estados Unidos ustedes métanse a 5TBA o a los resúmenes de polls del New York Times y encuentran 100 encuestadores en donde sí tiene sentido ponderar pero básicamente hay una encuestadora a la cual le doy mucha credibilidad que sé que tiene procesos de diseño muestrales por atrás a pesar de que esto no sea un tema de diseño muestral pero sí es importante que lo que entra en el modelo no sea basura porque no lo que sale es basura y ahí sin ninguna ni contraste pero ni sacamos la basura hay una otra pregunta señora yo tengo la verdad ¿cómo van para al final de el y al final de la televisión ¿por qué las cosas son muy claras cuando hablas antes y cuando hablas se va para trasladar pero hay una pregunta clara que no se va a la información que es o no sé la relación a la situación ¿entonces cómo van para determinar la reacción de esta bien y la misma con la información sí buena pregunta básicamente si el hecho de que estén hablando puntúan el modelo ¿no? sí podría haber como un trabajo mucho más desagregado en términos de cómo están hablando pero el hecho de que estén hablando puntúan el modelo yo no estoy metiendo acá si hablaron bien o mal de la paz simplemente cuántas apariciones o cuántas noticieros emisiones del noticiero en la semana aparecieron temas de paz no entiendo hacia qué lado no simplemente es una variable descriptora del proceso atrás levantando el primer no es un modelo de regresión es un modelo tipo diligencia multinomial alimentado por unas regresiones es decir no es un modelo es una cadena de cosas las variables entonces piense como en una batería en donde usted tiene aquí cada fila es una semana digamos no están tan espaciadas porque tengo poquitas encuestadoras tengo la intención de voto suavizada repartiendo los indecisos solo tengo sí es decir ya hice un trabajo ahí y cada semana pasan cosas ya es decir una vez usted tenga esa matriz pueda ser ¿nos podrías hablar un poco más por favor de cómo se modela el abstencionismo particularmente en ese mecanismo de participación donde el determinante es no que una opción le gane a la otra sino que se llegue a un umbrado buena idea bien el abstencionismo no lo modelo eso pero pero si sería digamos como interesante saber digamos ese es otro parámetro que es cuántas personas van a salir a votar para el tema del umbral acá en el ejercicio que les estoy mostrando y que como les digo hay muchos más con los que hacer estoy considerando que efectivamente ese umbral va a pasar y que los resultados van a ser eso lo que sí estoy repartiendo y modelando son los indecisos pero el abstencionismo no lo estoy considerando pero se puede es decir no hay ninguna dificultad en las redes sociales cambian la tendencia segundo a segundo y ya no tienes 10 medios de comunicación sino miles de opinadores que influyen en la tendencia ¿cómo las terminas incluyendo en tu modelo? bueno siempre están los hashtags ¿no? el numeraje no sé qué y uno puede bajar la información del Twitter y del Facebook ¿sí? una pregunta más sobre la comunicación últimamente se habla mucho del borrado de edad y como fenómeno sociológico donde la gente tiende más a comportarse o a agruparse por comportamientos que por puntos monetarios ese tipo de temas ¿cómo lo estamos hablando hoy en día? sobre todo en este mercado de los medicamentos donde son los fenómenos más fuertes no sé si lo si asería se mueve un poco si le entiendo lo que está diciendo me parece muy importante pero el supuesto que hay detrás de esto es que los grupos etarios determinan el comportamiento del votante en términos de lo que va a votar ¿no? de cómo va a votar interesante sería digamos que Mr. P lo que hace es expandir de esa forma porque tengo unos comportamientos demográficos definidos por un censo no podríamos llegar hacia la idea que usted está diciendo que digamos teóricamente es totalmente factible pero no podríamos llegar a hacerlo sin un censo que nos dijera bueno entonces tenemos estos clúster por comportamiento que son estos y están repartidos hacia los departamentos y están repartidos así digamos entre grupos detalles digamos sin eso sin un censo que me permita hacer esa expansión no puedo hacerlo pero por supuesto que estoy seguro que de aquí a mañana eso se va a ir a mañana digamos 10 o 20 años eso va a ser lo de los grupos etarios ya digamos se van a ver otro tipo de comportamientos en que usted mejor definir que no necesariamente están determinados por la edad o la región bueno señor me parece interesante digamos esta conferencia porque generalmente los últimos que han habido en este grupo han sido más como de temas de aplicar una tecnología aplicar pero muy poco metido en el tema y casualmente hace una semana leí un artículo que hablaba acerca de todas las formas que uno se puede equivocar en data science y una es cuando trabaja uno con los datos no con los que necesitan sino con los que hay y resulta que esos datos pueden estar sesgados eso fue uno de los muchos casos que había la pregunta es como porque muchos de aquí vinimos de la ingeniería de la programación de la ingeniería industrial pero pero si me parece muy importante meterle esa pata de la estadística y entender un poco más de ahí me encantaría que usted siguiera viniendo o que otras personas con otro enfoque porque aquí no nos ha gustado ningún algoritmo ninguna pero los hay detrás pero existen pero usted está entiendo algo más interesante que es los conceptos ¿por qué aplico esto? ¿por qué esto? ¿por qué no esto? y entonces entonces el punto es que yo voy es qué libros qué consejos para los que estamos entrando en este campo no pueden no comentar bueno muchas gracias por su comentario me alegra mucho escucharlo seguiré viniendo en la medida que me inviten muchas gracias con seguridad hay otras aplicaciones que serían de interés entonces ¿cómo hacer para hacer cosas aplicadas? bueno tener un profesor como uno que yo tuve y yo tengo una rebelión contra la teoría a pesar de tener un doctorado yo creo firmemente en que la ciencia avanza con los problemas reales y que la teoría está ahí para solucionar esos problemas y si no alcanza a solucionarlos entonces tenemos que crear una teoría pero siempre pensando en los problemas reales realmente lo digo con el mayor de los respetos no quiero responder a nadie por favor no lo tomen a mano creo así pero creo que coger datos y hacer cositas por ahí no aporta a la ciencia tanto como tener un problema real que uno debe resolver enfrentarse a las miles de preguntas que uno tiene a diario no estoy aquí representando al ITES pero en mi trabajo en el ITES lo vemos a cada rato como cualquier cosita que pase en la aplicación o de las máquinas que hemos creado y digamos que creo que soy fiel creyente en que los métodos computacionales estadísticos de Big Data de Data Science de Machine Learning deberían servir para resolver pruebas reales pero también creo que hay que entrenarse ¿no? primero hay que pasar por un periodo de entrenamiento para empezar a resolver cosas de verdad señor una pregunta que no se tuvieron en cuenta como la de la gente me contó ciertos fenómenos electorales autóctonos colombianos como ¿el tamal? podría decirse si el tamal está en la previa ¿no la vio? 7 millones en la costa de Santos eso es interesantísimo por ejemplo cuando estábamos haciendo esto que digamos en nuestros inicios con José Fernando lo hacíamos y estábamos pensando en las elecciones presidenciales de 2014 pensábamos cómo repartir el tamal ¿no? y se les ocurrió que nuestra información previa debería ser las elecciones que pasaban de las parlamentarias ¿no? ahí sí que se reparte entonces de algún modo no lo estoy teniendo en cuenta digamos en la estructura del modelo con la simulación de Monte Carlo pero sí la estoy teniendo en cuenta en lo que pasó ¿no? ahí ya la repartieron y esa es digamos la forma como yo la incluyo allá las estoy teniendo en cuenta son 7 millones no sé señor no le escucho disculpe ¿hay forma de pensar de la diferencia cuando un encuesto puede chocar directamente un encuesto puede tamañar todo el sentido tanto para tratar de moverla si la respuesta es sí si es posible y eso se ve haciendo un estudio bastante exhaustivo de cuáles han sido los reportes de la encuesta en qué periodos electorales y la realidad de eso que pasó entonces si una encuestadora dijo que por ejemplo las elecciones a la alcaldía que iba a ganar pardo pero ganó Peñalosa entonces yo en cuanto se equivocó pero eso no me sirve para corregirla Nate Silver si la corrige digamos corrige ese sesgo hacia la derecha o hacia la izquierda yo simplemente lo que hago con eso es hacer como una escala de sesgos y entonces la encuestadora que promedio se haya equivocado más me va a pesar menos en el modelo le voy a creer menos a pesar de que todas dicen que es que tengo un margen de error del 2.1% con 200 individuos no más es decir yo no tomo eso como cierto primero pues porque el diseño industrial en la facultad estadística dice que no es cierto que por 300 individuos usted tenga un error de mostrar un 3% ¿cuándo? sin embargo los sondeos no hay que despreciarlos y les traía a población digamos el ejemplo de la encuesta por Xbox que logró dar con digamos metodologías de ciencia de datos bastante pensadas cosas como de ellos entonces no es que yo las corrija desde la izquierda o la derecha simplemente las desestimo más que a otras y esto es todo un problema porque obviamente en una encuesta todo el mundo se va a equivocar esto tampoco va a ser cierto siempre vamos a tener una ligera desviación hacia la izquierda o hacia la derecha ¿no? bueno pero va a ganar el sí ¿no? bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias Andrés y a todos por venir vamos a tener en cuenta las sugerencias sobre el contenido de las charlas también y pues los invitamos a la espacios gracias a Easy Solutions nuestro patrocinador de hoy y de nuevo gracias también a la Universidad de Santo Tomás así gracias